¡Adiós! La gitana hermosa tiró la carta Dijo que San Lorenzo va a ser campeón Ya lo corrí, Magdalena, no pasó nada Ya lo corrí, Magdalena, porque nunca Vamos San Lorenzo, ciclón ponga huevo Quiero ser campeón, soy de huevo Voy a todos lados, voy descontrolado San Lorenzo yo, a vos te amo ¿Cuál favorito? Camagnoli Julio Bufarini El Piti Pipi Pipi Ortigosa Me gusta mucho Ortigosa y Mato Y además que Ortigosa tira muy bien los penales Mato tiene una cabeza grande para cabecear Te amo Pipi Fuerza, decíle ¡Fuerza! ¡Bufa! Te quiero, Bufa, decíle Te quiero, Bufa Puedes salir al niño, ¿no? Sí ¿Por qué venís a la cancha hoy? Con mi papá ¿Estás contenta? Sí Con él ¿Quién es él? El tío ¿El tío siempre te trae? Sí ¿Él te hizo San Lorenzo? Sí Nueve ¿Siempre venís a la cancha? A veces ¿Quién venís? Con mi papá ¿Cómo es? Mira, Cali que se la pasa a Cauterucho, tiene uno adelante, Cauterucho se la pica a Matos como un centro, Matos, cabecea y gol ¿Y cómo ahorita se hace el gol en San Lorenzo? ¡Gol! ¡Feliz día, niño! ¡Feliz día, niño! ¡Mamá, no fue eso, Pipi! Así Así ¡Mamá, no fue eso, Pipi!